Va a venir al centro, le va a pegar Nano otra vez, desde la punta izquierda. Va a venir al derechazo, levanta los dos brazos, marcando la jugada. En el área sigue pasando de todo. El centro de Nano, la pelota al primer palo, la sacaron de cabeza, quedó viva. El remate al arco, ¡Gol! ¡Pérez! ¡Gol! ¡Gol del Atle! ¡Gol del Atle! ¡Gol de Silvestre! ¡Sí, Silvestre Pérez! Les decíamos que no la pasa bien, Defensores. Que Atlético había sido mejor y que lo había rinconado en el área. El centro de Nano, otra pelota quieta que vino al primer palo y otra vez, Defensores, no la sacó nunca. Y Silvestre la encontró chanchita ahí nomás, para que con un remate cortito, un par de metros de la raya de sentencia, envíe la pelota al fondo del arco y el Atle, disfrutando de su mejor momento del partido, saca dos goles de ventaja. En la primera final gana el Atle por Silvestre Pérez ahora. El Atle tiene dos defensores, no tienen 20 del primero.